Haciendo cosas que solamente yo te diría no se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas La oscura sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo vives lo moderno Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los galabatos Pasar el rato, hacer los datos Yo no suelo decir niñato Porque el niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno Igual a que no reparto plato A veces se lo malo A veces se lo malo A veces se lo malo Dice No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo Tente amigo Tente amigo La K la ve dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado Este dinero yo lo he sudado Tomando riesgos en la misión Castigado por ten ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con yo ser bueno Y me tocaba a mi despertar Con un infierno con demonios Y ninguno me fue tu car Soñaba con un futuro Y nunca lo he podido yo ni lograr Perdona solo a mi madre Que conmigo tuvo pasar No soy tú A mi me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mídete tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo Tengame dos, tengame dos No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue Oye Free Mustafa Free Sufial Oye Free Mustafa Free El Far Oye Free El Far Oye Free El Far Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él Que tienes a mi medio loco coco Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco No miento hace tiempo que ya no la veo Y dime si te acuerdas tú y yo solo de paseo No me la doy de guapo pero destaco lo feo Y que te gusto en tu mirada lo le hago a la uni Y yo que no me he sacado ni el bachi Y tus amigas te comentan que yo soy un papi Y mis amigos me comentan que tú eres una mami Y te conozco de hace tiempo y sé que no eres fácil Fendi Versace le tiran que parece el paparazzi Bailándome como si ella fuera una mariachi La beso en la calle y me dice Benny Nasty su figura natural ella no sabe que es plastic Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco Sabes que soy de la calle, de la calle Me pide que a ella no le falle, no le falle Y por más que le tire no sale, no le sale Ella me dice que era el que vale, el que vale Nos íbamos de aquí para allá Ella parece como una actriz de playa Y me la como entera como si papaya Y con ella nunca me paso yo la raya Nos íbamos de aquí para allá Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco Y me dice si se da Ella viene conmigo tal vez quizás Ella viene conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con él no Que tienes a mi medio loco coco Que tienes a mi medio loco coca Ese es así Ese es así Ese es así Ese es así No soy su novio, ni tampoco su amante De la calle soy master, y tú bate que gánster Enemigo soy yo, por la boca matarme Pero no pueden tocarme, esa odia farsante Luce sola, va pasando en el coche, esa nadie la controla Y yo que soy maleante, le he enseñado mi pistola A veces me replica porque yo la dejo sola Quiere enamorarme moviéndome, ella es a su cola Mi nombre está escrito en los sumarios Por querer dinero, sumar yo siempre a diario La policía me para para ver qué hago en mi barrio Y no sé por qué si salgo y siempre ubicando Ok, tú quieres vacilarme mami, eso yo lo sé Sé que tú tienes amigas que me conocen también Bien, dile que se vengancando con el combo La L, ellos no se envidian porque sonamos y le duele Tú quieres vacilarme y eso mami, yo lo sé Sé que tú tienes amigas que me conocen también Bien, dile que se vengancando con el combo La L, ellos no se envidian porque sonamos y le duele Nerviosa la toco y yo la provoco Sube una foto en el Insta hace poco Sweep dice que es malo y ahora me quiere matar Y yo que no hago nada y no para de amenazar Guadelo, wadelo, huelo, vi,anah, huelo Hablo con colegas y me dicen drain, eta Guadelo, wadelo, huelo, huelo, huela Por mujer ajena yo no recibo disparo Ok, tú quieres vacilarme y eso mami, yo lo sé Sé que tú tienes amigas que me conocen también Bien, dile que se vengancando con el combo La L, ellos no se envidian porque sonamos y le duele Tú quieres vacilarme y eso mami yo lo sé, sé Que tú tienes amigas que me conocen también, bien Dile que se vengancando con él como la L Ellos no se envidian porque sonamos y le duele Ellos no se envidian porque sonamos y le duele Ellos no se envidian porque sonamos y le duele Oye, agradecer mucho a todo el mundo que haya participado en este álbum Y tú ya me conoces, ya me entiendes, seguimos trabajando Siempre callado, siempre a sigilo, tú sabes ya la que vale a mano Y se hace mejor con los Ops ¡Brr! 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 Uno quería tener chofer con puta y que tenga teta Otro acabaron detenido en el coche de la secreta Polibarquilla se mata, se mata si no respetas O si no te dan dos galletas, porque la calle no está quieta Mierdoso la metal de arriba, tema el que veas en silencio Nunca me llevo apariencia, así siempre lo pienso Vida mala, vida loca, pero bueno y seguimos honestos Sin copiar a el resto y haciéndolo por supuesto Todos querían ser estos, todos querían ser malos Y la vida no ha sido malo, no es malo que da tres palos Sino quien sabe gastarlo, hay quien sabe invertirlo Hay quien sabe gastarlo para luego poder ganarlo Somos de lo que hemos vivido y odiamos a los capos Los de mentira, los de mentira Capo pasa y al niño de la calle ni siquiera coge lo mira Y no lo mira Somos de lo que hemos vivido y odiamos a los capos Los de mentira, los de mentira Capo pasa y al niño de la calle ni siquiera coge lo mira Y no lo mira La policía dirá Prince y yo que soy un troteador Tú lo que eres en marketing y yo la calle represento Pau, oh, ¿qué pasó? Tú no tienes el nivel y vive siempre comparando Vive siempre comparando, mete la rue, eso es lo que soy Y si lo veo lo resuelvo, tú nunca has sido de la calle Que calla, siempre está mintiendo Trapaloves pa' las mujeres Y dime que es lo que duele Comiendo de la música un saludo al que ahora sí me cree A sigilo, todo a sigilo Capos de mentira, yo los borros en mi estilo Ey, el freepe que ese es mi hermano Compartimos hasta el abogado Bravo, pero mira que bravo Con la máscara te atracamos A sigilo, todo a sigilo Capos de mentira, yo los borros en mi estilo Ey, el freepe que ese es mi hermano Compartimos hasta el abogado Bravo, pero mira que bravo Con la máscara te atracamos Somos de los que hemos vivido Y odiamos a los capos Los de mentira, los de mentira Capos pasas y al niño de la calle Ni siquiera coge y lo mira Y no lo mira Somos de los que hemos vivido Y odiamos a los capos Los de mentira, los de mentira Capos pasas y al niño de la calle Ni siquiera coge y lo mira Y no lo mira Casi ganó Kasi ganó Kasi ganó Oye ven y son las 10, la noche está oscura Si dejas que pase el tiempo la fruta madura Hace tiempo que en la guerra somos cobertura Ya no hay un enemigo que nos dé la cara La guerra es guerra y nos venimos a hablar Y estos hoyos los matos o me tienes que matar Y tus signos por la red de la cara no la vas a dar Estos prefieren la fama antes de darse a respetar Y eso ya lo sé, me llevo tus consejos El dinero al lado, las mujeres más lejos Amigos por relajo, otros por el trabajo Al enemigo nunca se le mira majo Si de enemigo ya tenemos hasta varios No podemos confiar en nada de amigos nuevos Y yo no creo que ellos sean mecenarios Y cuando los tengo de frente se caen sus huevos Enemigos varios, incluso en el barrio Antes el mecenario, ahora lo contrario Mis amistades no se basan en un salario Mi madre en su casa, yo lleno en estadio En estadio, teatro y la sala Estos otros niveles Somos los favoritos y por eso yo le duele Todo lo que he pasado ahora lo pagan los papeles Estamos en boca, todo normal que tú a mí me celes Con la sensación, Benny nunca firmaría por un millón Mora nunca firmaría por un millón Aquí seguimos con otra canción Es otra sensación, buscando hasta conseguirme y obtener un millón Mora joseando hasta que toque el millón Y luego lo tiramos rimándolo la canción Es la verdad Abre el culo al bocón Aunque me vayas preso me disfruto la misión Las amistades yo las cuento con los dedos de una mano Y si fallo con la otra me la corto No tienes lealtas, no me llames tu hermano Que si te pasas la línea tu cara te la corto Y tú en la casa con la vez, como Tony con el Modri Domino por tu zona y tú no suenas por pano Tú quieres ser así pero nunca vas a llegar a serlo Y metiendo siempre feca para el público tenerlo Yo no soy un payaso para entretenerlo Y te explico cómo la calle para si tú hacerlo Si tú hacerlo, si tú ha Nunca jugo porque peco Tira pa' llenar bolsillo hueco Vení a tu jefe, la hace un hueco Y montado la tres para el marrueco Vendiste a tu colega por un taco Al otro por un paquete de tabaco Hace tiempo que te juro no la saco Es que facturamos por un saco Vení y sabes lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te acabas de enviar la manteca Y tu familia con boca seca Vení y sabes lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te vendiste solo por poco Y tu familia con boca seca Y la verdad Que seguimos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno, la vida ya dirá Tenemos la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Que seguimos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno, la vida ya dirá No te laegle, no me delele Familiar organizada No te laegle, no me delele Familiar organizada, no te laen Desorganizada, no te laen Desorganizada, leen mía, leen mía No te laen de New York, M Holland M La familia es organizada, no te laen No es mogul, no me laen mía Familiar organizadas, no te laen Y se enfada porque no me enamoro y no puedes comparar tú la plata y el oro Y se enfada porque no me enamoro y no puedes comparar tú la plata y el oro Compagándome si no te valoro y poder despertar sin tener ningún pero O tener que yo decirte te quiero, yo sé devalorar más mucho el dinero O de vivir tranquilo en mi sendero y tú queriendo elaborar un amor de candelero Y quieres llevar y sujetar tú solita esas dos velas Queriendo ver como así por ti me muero Queriendo a todo ese sentir, sentiré como sentiré desvelo Por ti no puedo vivir y sobrevalorar Pa' que tú sobrevaloras en vez de sobrevolar Y volar conmigo todas las horas si tú quieres bajar Pa' que tú en esa hora se mete sobrevolar Y te sueño y aparece en mi cabeza y el sueño coge si me besas Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso y te imaginas cómo sale todo eso Y dime, dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso y te imaginas cómo sale todo eso Y dime, dime qué dirás Me da las doce y yo ya yo quiero verte Cómo se siente besar a un delincuente Sabes ya cómo sos el que no me juego mi suerte Hacer dinero antes de ver la muerte Veo que estás soltera pero no estás con cualquiera Veo que estás de pena y eso no se puede quitar Veo que no me espera el que hará otro tatuera Veo que pasó mi era y no lo puedo evitar Tú peleándome siempre es necesario Y tu cola para mí algo necesario Porque ella no me quiere ni en su radio Me tiene mi cabeza en un calvario Ya no me pase obvio por su barrio Me escucha sonando a mí por la radio Yo quiero dibujarte con mi cario Robarte como princesa del Mario Casi nunca contento y preguntan por ti Y me hago loco Antes iba en la moto Ahora verme de piloto Y no quise terminar así Ahora solo te veo la foto Ahora es que me falta yo la noto Ahora ella no quiere y estoy roto Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirán Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y yo sueño y en mi sueño Aparece y de repente coge y me besa Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y te sueño y te sueño Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirán Y dime qué dirán Y tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y si tú sueñas con todo eso Y dime qué dirán Y dime qué dirán Ven y hazlo de trozo Un gol está vestido de Italia Compañero de calabozo Firmando yo no tuve boli Un saludo a mi boli boli La lo que se está viviendo peli Como la de Karimovic Pero solo este le tuve Mi colega nombre es Omba Fuga que sacamos a pie No digo nombre no se nombra Malos que en sombra siguen en pie El pedudoca que se esconda Malos por decir la tunda Por eso ha llegado tu tanda Abrígate que no hay bufanda Nos corremos pero hay banda De nada que ya se pida Porque tú no vales nada Sin kilómetros ven y copy Dirán y solo les la copy Ven y con el chándal de quepa Dudo que nada de eso quepa Nos cortamos nunca piquete Veteranos usan sopetes A la hora del gabinete Así ya es la de chanquete No tengo contacto con mafia Tampoco de África Porque tengo un niño que te tira Pero puede que a ti te pique Defensa mejor que el pique Y tú pa' mí das penica No sé por qué te pica Tiran pero porque se pican Pican, 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 pican Tiran pero porque no llegan Llegan, 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 llegan Tiran pero porque se pican Pican, 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 pican Tiran pero porque no llegan Llegan, 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 llegan ¿Qué está pasando? Estoy cansado y anda a las 7 El rock dice que ya está harto Y el 2001 no se mete Meto este último Y manda a alguien en corvete Y que no me estén hablando de pagar O si no se le hace un boquete Seguro que están tirando Y seguro están imitando Ando con el mora montado En un biturbo yo paseando Disturbios y ya jugamos Yo la toco como el Iniesta Por la banda entrando Mustafa Y le asparta y no la defensa En el campo con el gaf Que yo me siento algo incomparable Si hay guerra seguro sale Y no sabe ni artes marciales Si lleva la nueve puede ser Que para tú él ya bailes No hay respeto a sus normales Y de mí hablan unos pares Y salimos disparados Tres motores ya va perfecto Cuatro salgo exagerados Y no sabes que ha pasado Los de la mierda están furiosos Porque hemos salido mojados Tiran pero porque se pican Pican, 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 pican Tiran pero nunca nos llegan Llegan, 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 llegan Tiran pero porque se pican Pican, 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 pican Tiran pero nunca nos llegan Llegan, 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 llegan No, no No, no No hay protección No hay protección No hay protección No te la marqué de mafioso, no le tengo miedo a los capos Primo me gusta la mujer del Paco, pa' que billetes se hacen el fajo No te la marqué de mafioso, no le tengo miedo a los capos Primo me gusta la mujer del Paco, pa' que billetes se hacen el fajo Estamos en el campo y yo siempre estoy jugando Ando con el Sufi por el bando, mira tú ahora nos están copiando Me mantengo siempre en la izquierda, no me cae bien la derecha No me gusta demasiado la chercha, soy un rabio si se enciende la mecha Yo no soy de indirecta, si tiro que sea una flecha Loco sabemos que eres un flacaso y a la Sony no les doy yo ni la fecha Sentado hablando en la sala, el cual me dice que pasa Hermano tranquilo todo pasa, aguante más cara y tenemos las balas Y mira ahora estoy cantando, y mira lo que hago en los fardos Con el domino no he visto fardos, viviendo una vida como el bastardo La música me la tomo de relajo y la vida también tiene sus atajos Y si me caigo yo no puedo ser majo y por lo mío te lo juro te rajo Perdido por estar buscando fajo, Barcelona, Marbella siempre viajo Un saludo para mi primo el ganso, siempre pendiente de nuestro trabajo Cuatro metidos en una casa de otro yo no pago nunca renta El Omar al lado tumbado me dice oye como nos va la venta Tengo insonio pero no me quejo porque quiero mucho sin cuenta Tengo insonio de estar calculando siempre todas las mismas cuentas Mi madre me dice hijo cuidado, que a ti te han dado todos de lado Preso con el pequeño encerrado y de la lealtad nunca le he fallado Tengo enemigos yo a mi lado, que no se atreve a hablar No discuto nunca yo con las putas, siempre el problema yo soy de pelear No te la marqué de mafioso, no le tengo miedo a los capos Primo me gusta la mujer del Paco, Paco, billetes se hacen en fajo Estamos en el campo y yo siempre estoy jugando Ando con el Sufi por el bando y mira tú ahora nos están copiando Me mantengo siempre a la izquierda, no me caen bien los de la derecha No me gusta demasiado la Chercha Enubiala, 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 enubiala Me gusta la mujer del parco, pa' que a billetes se hacen un fajo Estamos en el campo, y yo siempre estoy jugando Ando con el Sufi por el banco, mira pa' ahora no sé si estás confiando Y yo siempre estoy jugando Y si coro no celebro como Dele Ali Ali De la pista lo echo todos los ojos puestos a mi, a mi Acostumbrado a que a mi parte de mi, a mi Yo pensando en solo conseguir todo mi money, money Oye, todo mi money, money Oye, oye Si doy el palo me fugo, la Kawasaki y aquí A doscientos me fugo, yo me creo un rally Yo no trabajo por menos de un macerati Mientras yo estoy en el bando, tú haciéndolo musical Si es en coche, siempre es el automati A ti te damos la cara y lloras como una Barbie Cara tapada y cuidado la comisaria Policía investigando solo por comprar el pa' aquí, pa' aquí Y si coro no celebro como Dele Ali Ali De la pista lo echo todos los ojos puestos pa' mi, pa' mi Acostumbrado a que hablen todos de mi Yo pensando solo en como conseguir todo mi money, money No vendas peli de que tú eres el bunny Te atravieso la barriga y te cocino como Bunny Yo no hago coro, siempre camino yo solo Y si me llaman no contesto porque estoy en otro modo Quiero ser mío, quiero tener un Ferrari y Ari Mi madre me dice, hijo, cuidado con tu Sammy, a mí Siempre a sigilo, si no, no te pegas a mí Si me das la paranoia hasta que yo quemo la Mari, Mari Si doy el palo, me fugo en la Kawasaki, aquí A doscientos me fugo, yo me creo un rally, rally Yo no trabajo por menos de un macerati Mientras yo estoy en el bando, tú haciéndolo musical Si doy el palo, me fugo en la Kawasaki, aquí A doscientos me fugo, yo me creo un rally, rally Yo no trabajo por menos de un macerati Mientras yo estoy en el bando, tú haciéndolo musical Y si coro no celebro, como dele al y al Y todos los ojos puestos, mami, todos los ojos en bambi Dime vato, oye, dime vato Y dímelo la jota, y dímelo la jota Y dímelo sultán, oye, dímelo sultán Y trapa los besos, el sultán, y trapa los oye Oye, 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 chin, 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 chin Chin, 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 ba, baila, bailarín Quiero ser mío, quiero tener un Ferrari Mi madre me dice, hijo, cuidado con tu Sammy Siempre ha sigilo, si no, no te pesa A mí siempre me da paranoia Hasta que quemo madre ¡Suscríbete! 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 El caché, mis enemigos ya me dan la ché Por saladillo puedes me caches Ameje negro, dirige el WC Se me encima, se enfoca la celda Más corriente, ya me metas Tantas flores en el bando, parece que estudiamos Botánica La volé de Londres, pero ni tiene acento británica Esa chapa no es de Dios Pa' mí que tú eres satánica La tengo cabeceando como concierto De metálica Si yo soy demonio, entonces en el infierno me quemo No sé por qué me hago yo cuando Un problema no me temo No quiero arreglar, quiero resolver Ninguno les temo Me gusta callar y fijarme bien y luego me temo Y le metemos, aquí no corremos Nunca en baja, siempre al extremo Pain estendo, psh, y nos vemos Que tú estás en la calle, que tú haces mintiendo ¿Cómo me siento? Me siento estupendo Me siento cabrón, como decía Kendo Se vino, nigga, no me sorprendo Demonio disfrazado, sonriendo MP5, te deja trinco Si no te pongo a bailar, bachata Tutuja una sata, quieren del Benny Yo te doy data No me de la lata, si tu cotorra suena barata Estoy la champion y tú no juegas, tú eres la rata Ando parado en la esquina con el único J.R. Desde Barça hasta P.R. Draco, group, esta A.R. Sopo y M.D.L.R. Ya no hay puertas que se cierren Lo único de la calle que ustedes tienen son sus mujeres A los doce haciéndome delito y tú estás hablándome de rap Llámame y yo estoy maldito y cuando tú rimas solo es cap Capitulos de un bandido, mi camino no ha sido light Todo el mundo dándole al pico, pero solo si es anyback Real reconoce real, por eso no te conozco No, no, tú no eres leal Yo lo vi en tus rostros Los míos no se van a dejar No, no, yo no me voy a dejar Si estamos unidos, dime tú quién contrató nosotros Tú eres de mentira, to' la Nintendo Si de la calle tú no eres na' Estaba en la arena y tú pidiendo el de todas mamás Me gusta efectivo, me gusta a veces el autopista que arroguía Como, 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 como da las olas en la noche te puede asustar El MP5 te deja trinco si no te pongo a ver la bachata Tú que es una sata, quiere que te niña, no doy data No me de la lata, si tú como torre a ser la barata Estoy en la champion, no puedo ir a ver la rata El MP5 te deja trinco si no te pongo a ver la bachata Tú que es una sata, uh, uh Tú que es una sata, uh, uh Y yo, 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 yo Y no sé si ella me provoca Lo hace por hacer El pelo negro, color caramelo Desde esa que te deja noche sin consuelo Y no te miento, enrede la observo Subiendo Tacos y yo me lleno de celo Y no sé, si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca, si siempre les habla de miel Y sé que le gustó por no parecer de aquel Tía, tú eres especial, y yo que me pongo de lo más vulgar Solita a ella sí le gusta bailar, y si la beso yo la pongo a flotar Fotos conmigo no pueden colgar, y lo que yo hago no lo puede hablar Me dice por qué soy así de peculiar, y le digo que no te puedo contestar Le gusta que sea maleante, y sabe que tiro pa'lante Si alguno a ella le tira, puede que su mismo barrillo me plante Sabe que no es elegante, me conoce ella de antes Me dice que me vigila de las otras, ella no quiere fiarse El pelo negro, color caramelo Es de esa que te deja noche sin consuelo Y no te miento, en vez de la observo Subiendo fotos, yo me lleno y a veces No sé, si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca, si siempre les habla de miel Dice que le gustó por no parecer de aquel Tiene esa carita que tú me pones de hacer No sé, si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca, si siempre les habla de miel Dice que le gustó por no parecer de aquel Pelo negro, color caramelo Y no te miento De pelón negro, color caramelo No te miento de delante Y no sé, si es por qué tú laces No me entiendo, nadie cree Y tú bailándome a mí siempre por la noche y yo mirándote no puedo decirte Me dice que no quiere, ella no Yo pero si me acerco y la puedo ver Si le tiro no insisto porque nunca la voy Y si tú le tiras no puede ser Ella pase adelante y me quiere enloquecer Te siempre elegaste conduciendo un carrusel A ella le gusta mal de antes y tú solo haces papel Y si me tiene de frente no me para de morder Ella dice que me quiere pero yo no puedo Y en la noche con ella me duermo su pelo Pensándote mami yo a veces me despelo Pero dime que hago si a nada yo me aferro Ella pase adelante y me quiere enloquecer Te siempre elegaste conduciendo un carrusel A ella le gusta mal de antes y tú solo haces papel Y si me tiene de frente no me para de morder A veces me da coña mal A veces me da compensar A veces te quiero tener Y conmigo tú no quieres estar A veces me da coña mal A veces me da compensar A veces te quiero tener Y conmigo tú no quieres estar A veces me da coña mal A veces me da compensar A veces te quiero tener Y conmigo tú no quieres estar Quemando Y yo recordando Todos tus movimientos Y tú siempre me estás tentando Y me dice que no quiere, ya no Yo pero si me acerco la puedo ver Si le tiro no insisto porque nunca la hago Y si tú le tiras no puede ser Oye, te refago Dime, te refago S.H.E. 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 Y el bata Fue a bata Ya, ya Me dice que no quiere, ya no Yo pero si me acerco y la puedo ver Si le tiro no insisto porque nunca la hago Y si tú le tiras no puede ser Ella pase adelante y me quiere enloquecer Te siempre le ande conduciendo un carrusel A ella le gusta mal de antes y tú solo haces papel Y si me tiene de frente no me para de morder Y dice que me quiere pero yo no puedo Y en la noche con ella me duermo su pelo Pensándote, mami, yo a veces me despelo Pero dime que aún sea nada yo me acerro Si, si, está grabando, está grabando Oye, espero que disfrutéis del álbum Mi primer álbum, Trapalove Llevábamos tiempo ahí trabajando en él Mi colega Liban Gracias a Liban Alvato RFAQ SH FG Todo el que haya colaborado Morad Todo el que voy a decir Al Piri, Fri Piri Mi hermanito, te amo Muchas gracias por ti A mí me gusta el acto No pasa el pacto Algunos de mi grupo la apasiona monta el barco No soy narco, rapero y respeto al narco Y si hago algo malo nací yo por tomar perco Y tu grupo con veneno de piragua Volando por la noche ubicando yo soy musón A mi grupo la apasiona está en el agua Dame tu un chapuzón y luego lo rimas burlado Si trabajas tu sitio se averigua Ya te estamos atando y yo me río Y se mete el venir rápido con más de 30 guau guau Lo hago con el largo si no, no hago la misión Tu cadena fiata Pero eso no es de nada Yo mi madre saldada Casa por la nevada Tu pistola juguete La mía está enganchada Y la mía guardada Cuál es mi camarada Hablan ya de mí Si eso suena ya está típico Si yo no soy nada Si me muero quedo icónico Nosotros con vestidos Caila a ver juntos en mi títulos Ya sabemos que es millonada A la historia como crónica Haciendo pisos Jordan Fly Y para las misiones mi nombre ladrón Sly Me quieren en la calle porque no me meto rai Y yo soy jorciador, no me acuerdo yo ni mi pai Si coro no hago bye Ya por la noche no me duermo Ven y yo ya mando Ya no ya no estoy cuervo Números ya van sumando También me despierto en un seño Y ahora ya quieren quitarlo Y en el año solo hay un dueño Me escogí lo que soy Porque al menos soy real Me dicen me las doy Porque no me sé fría Critica como soy Porque es difícil llegar Y no sé ni dónde voy Y tampoco va a parar Sufrimos pa' lograr Ya no tengo sentimientos Sufrimos pa' lograr Pero un toma yo no miento Sufrimos pa' lograr Pero un toma yo no miento Sufrimos pa' lograr Y yo dime lo lamento Pa' que mi madre queso que yo ahora sea un día Y sufiame Oye, Free Mustafa Sufrimos pa' lograr Para mamá comprar hogar Por cosas tener que pasar Y saber cómo responder En problemas nunca mamá parar Hasta que tenga que llegar Al límite donde nada ya se acaba Gracias por los que por el tiempo no confiaban Sobre todo con nosotros no estaban Benny son pocos que preso a él le visitaban Ahora visita con disco recompensada Sufrimos pa' Colegas Colegas Eres un puto payaso tío Eres malísimo Rimas fatal Nadie Es que a nadie le gustas tío Y estas con el otro violador Psss Inventando Bla 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 La familia lo primero Y eso es algo que dice el bien Yo no mencione esa hermana Que la tuya quito el sotén Yo tu madre abandonada La pobre solo quiso el bien Yo tu padre un puto yonki Tu igual si tiene el mismo gel Si tu me conoces sabes que tiro Paraná soy callado Tus prendas te van a matar al final Si te caes cerca un rayo No desates demonios que luego Siempre te quedas callado Puta como tu no quiero que estés Nunca sentadas a mi lado Tu novia la magua rey Y el es mas tonto Coge la preño Fuck Eso te pasa por marcarte La de que tu eres trap boy Fuck Si te pillo te vamos a usar Como si tu fuera un toy Fuck Eres el chupa culo De un jodido blanco violador Si te digo tu eres que tengo el martillo Pa' darte por culo Vas de ganter y tu novia ante su curro Era tener un chulo Tu hermano es pequeño Todavía el pobre no ha visto ni un duro Mándame su cuenta Que soy un buen tipo Que yo le hago un rulo Aquella marrata Ante tu siempre agachado se lo mamaba Como eres así Como duerme con doble cara Como eres el amor Nunca probo la cali Vino el cobara y se regalo Lo juro Tu eres como una lumi Te pagas mil y haces tu show Dale Viste de lo que cobras Pero en tu cuenta nada sobro Que me comas la polla Todo aquel que siempre te apoyó Yo si soy un mandido No temo muerte ni a la prisión Oye Insusté a tu amigo delante tuyo Y nunca dijiste nada Insusté a no Vivi delante de que G nunca dijo nada Viste le di el aviso Y le regalé bolsa marihuana Que pregunten por ahí Si yo nunca bajé a su barriada Tu banda solo de matado Loco no sabe rimar Un clase de drill estoy dando por si alguno se quiera apuntar Todos en una canción y todavía nunca me pueden llegar Porque yo no soy Vegetta Yo soy el Goku y tu lengua te la voy a cortar Y dale ponte tu a bailar Lil ya se tira paso como si fueran de este pap Son cantantes de ticto yo no me puedo ni asustar Aunque saquen el pincho en DC no me puedo cagar Pa'lante Bambón Yo no entiendo Que haces dinero Como eres tan fantasma si te tienen extorsionado tío Un lado yo lo se Si necesitas ayuda dime hago hermano Te puedo echar la mano En verdad soy un buen tipo No lo he publicado soy un buen tipo Loco y en verdad yo ni te iba a contestar Me estaba yendo del estudio Pero me han mandado lo que has dicho Y eres un puto boca chancla Donde te vea te voy a partir el culo Puta perra me da igual como seas Con los que vayas con los que tengas Tu no sabes como soy Tu me conoces Te pongo a bailar despues de las doce Doce Eres un tanto tío te lo juro Me cago en tu puta madre En tu puto padre En tu puto hermano En tu puto familia entera Tu vas a nombrar a mi familia maricón Donde nos veamos resolvemos y ya Toda tu puta banda metida Me comen los huevos Tu no sabes con quien estas hablando La baila jota cabrón Cucuu Y nada tu lo he dicho de corazón Si en plan de bueno sabes Me tienes pensando todos los días no se ni que hacer Mi intención es llevarte otro país para amanecer Mi pensamiento cambia y no se como puedo querer Llevarte conmigo pregunto si eso puede ser Mientras te sigo buscando Mi suerte esta escapando Soy tu chico del bando Tu solo estas copiando No me hagan llamarte si el me lo pueda a mi coger Y no quiero estar peleando nunca por ti mujer Si son bastantes que le tiran Y de a mi siempre comentan Yo no soy nada, esa gente solo inventa Me gusta hacer dinero, buscarme para la renta Te puedo imitar, ya no me busco la venga Poro, 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 por mami, tú me quieras, mi fatal Poro, 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 por ahora quiero pasarte a buscar Poro, 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 por, dime que no me puedo aguantar Poro, 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 por sube foto y me da con celar Poro, 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 por Tiene cintura modelo, me tapa los ojos su velo La noche se suelta su pelo, me dice que yo no la quiero Pasan días que yo lo cuento, no me digas que yo te miento Si tú sabes ya lo que siento, solo ritmo si es cierto Me tienes pensando todos los días, no sé ni qué hacer Mi intención es llevarte otro país para amanecer Mis pensamientos cambian, no sé cómo puedo querer Llevarte conmigo, pregunto si eso puede ser Y mientras más sigo buscando, mi suerte está escapando Soy tu chico del bando, tú solo estás copiando No me hagas llamarte si me lo pueda a mí coger Que no quiero estar peleando nunca por ti mujer Yo soy quien le molesta, si me ve con otra por dentro me detesta Metí mi vida para ganar la apuesta, recuperarme de tus besos o me cuesta Por la noche yo te pienso y ya no creo nunca en nada del amor Tengo insomnio y no me duermo y si no te veo se parte de mi corazón Porro, 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 po' ل장님 si tú me quieres a mí fatal Porro, 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 po' ahora quiero pasarte a buscar Porro, 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 po' dime que no me puedo aguantar Porro, 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 po' sube foto y me da con celá Por la noche yo te pienso El precio del dinero Por la noche yo te pienso Ya lo creo nunca más Free Sufiara